La segunda edición de la Feria Geek, que organiza el Centro de Tecnologías Creativas La Colmena, reunió el fin de semana a miles de aficionados al anime, los juegos de rol, así como al canto y baile con influencia de la cultura asiática. Niños, jóvenes y familias completas pasaron una divertida tarde en el Palacio de Cultura, en la ciudad de Tlaxcala, donde disfrutaron de los torneos de cubo Rubik, ajedrez y videojuegos, al igual que batallas de sables de luz y esgrima. La fuerte lluvia que cayó por la tarde no bajó los ánimos y la alegría que se vivió durante el concurso de cosplay, y hasta pequeños niños y niñas representaron a su personaje favorito dentro del universo del anime, que mostraron la creatividad y destreza de los participantes que elaboraron sus propios atuendos. El baile y la música tampoco faltaron en esta Feria Geek Vol. 2, pues las coreografías al ritmo de K-pop, al igual que el karaoke de temas de series asiáticas, fueron parte importante de este evento. Además, en el área de expoventa, los asistentes encontraron una variedad de objetos alusivos a sus series y personajes favoritos como stickers, figuras de acción, ropa, peluches, póster y más. Todas las actividades de esta Feria Geek fueron gratuitas, ya que esta es una iniciativa de La Colmena para fomentar la interacción y el intercambio de experiencias entre los seguidores de estas temáticas.